Hoy voy a maxear el evento de Halloween y voy a comprar todas las ofertas que haya en la tienda hasta tenerlo todo Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster Hoy como estáis viendo y como habéis visto hay muchas cositas que adquirir en la tienda Y es que tenemos calabacitas gratis, calabacitas por oro, calabacitas por dinero, un par de skins Tenemos el evento de piñata que bueno he estado jugando una unidad de poquito pero todavía hay mucho que conseguir Y bueno alguna recompensita que tenemos si es que no vamos a pagar lo vamos a conseguir absolutamente todo Y oye de verdad te lo digo jugar con Mavis y Greg en la misma partida es una auténtica pasada para farmear el evento totalmente gratuito Pero como siempre digo me gusta traeros algunas compritas y oye si alguno ha comprado la ofertita o cualquier oferta que salga en la tienda Y quiero utilizar el código SAMULIMALIMON me ayudará bastante y me hará muy feliz Dicho esto vamos a comprar bueno vamos primero a adquirir las cositas gratis del día Eso no puede fallar Nuestras 30 calabacitas vamos a quitarnos todas las recompensas gratuitas 3000 de oro importante y para toda la familia Y ahora antes de comprar vamos a maxear primero para quitarnos los cofres que bueno que no necesitamos Y saber cuánto necesitamos más o menos más o menos Entonces bueno tenemos aquí a nuestra amiga Nita tenemos por aquí un épico super grande que está muy bien Estaría genial que fuera Rufs Bueno 12 reyes bárbaros la verdad que también está muy bien Y estamos bueno increíble a 30 unidades de poder adquirir lo que viene a ser a poco Entonces voy a comprar todas las gratuitas que por suerte tenemos bastante orito para poder maxearlo Ya las tenemos todas ahora sí que sí nos van a dar uno garantizado y es el único que nos faltaba Así que dad la bienvenida al último personaje que es poco Tenía muchas ganas de tenerlo me parece realmente poderoso realmente fuerte Y ahora en teoría en cualquier cofre también nos podría nos deberían poder salir los nuevos personajes En teoría bueno un super grande épico cosa que está muy bien bueno león que se va maravilloso Vamos con vale parece que ya tenemos a poco 17 unidades Uy digo que a mucha gente le ha salido 17 unidades y me hubiese parecido increíble no Tenemos por aquí el siguiente cofrecito que bueno es un bot de por 7 que no está nada mal Y de nuevo aquí hay bastante entonces de momento vamos por ejemplo a comprar 4 ofertitas Que son 20 eurazos a ver tengo el código perfecto y vamos allá Vale ya llevamos 4 ofertas compradas ni más ni menos parece poco pero no lo es Válgame la redundancia y tenemos 2167 yo creo que no va a ser suficiente Pero bueno aquí tenemos para subir ya de nivel a nuestro amigo poco poco común Nada más y nada menos y ahora te contaré un secretito por si estás esperando para maxearlos Cosa que es muy importante y te interesa y es que bueno tenemos otro Dame oh oh rufs se viene evolución epicarda si señor 12 rufs maravilloso e increíble Me encanta vale importante importante yo creo yo creo que me voy a esperar para evolucionarlos Y ahora después cuando hagamos cuando terminemos esto te explicaré por qué Y es que y es que yo creo que va a ser muy interesante para poder conseguir los personajes maxeaditos Vale segunda evolución que vamos a poder conseguir que es 19 19 francs madre del señor Menuda locurita vale seguimos por aquí especial super grande además parece bastante grande tengo que decirte 12 pennies maravilloso e increíble y vamos a por el siguiente que será un épico super grande Pero bueno pero bueno pero bueno 11 coronel rufs maravilla e increíble Vale venimos por aquí común grande no hay ningún problema maravilloso fabuloso Y vamos con el siguiente que es un épico grande otro rey bárbaro sería increíble Bueno doctor t también está muy bien y nos faltan todavía todavía nos faltan unas tres ofertitas más tengo que decirte Así que casi 40 euros madre del señor Bueno yo los cálculos no los he hecho del todo espero no espero no estar liándola porque si no voy a llorar muy pero que muy fuerte Y vamos con 1747 vale tenemos a rufs garantizado de nuevo cosa que es maravillosa 18 rufs madre mía del señor 18 rufs vamos por aquí con con un especial grandecito todo bien todo correcto Y yo que me alegro vamos a ir al montapuerquitos siguiente cofrecito epic de ver más de 20 Más de 20 Madre mía madre mía del señor Vale venimos por aquí pipipipipín épico grande maravilloso fabuloso e increíble Por 6 y me me faltan 60 me faltan 60 Bueno 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 me he echado una partidita por supuestísimo para conseguir las que me faltaban Porque aquí no vamos a pecar de no abrir el último y mejor cofre con la última recompensita Skin desbloqueada madre mía poco calabaza que ahora nos la pondremos pero esto no termina aquí amigos míos Venimos a la tienda y tenemos la skin de matón madre mía matón hombre lobo aquí está adquiridísima Y la skin de mago de a la ópera guapísima también Yo diría que prácticamente está todo comprado porque de lo demás ya tenemos todo Vamos a venirnos a squad porque chicos importante y tocho De aquí tenemos la nueva evolución voy voy a evolucionar una unidad de vez Perfecto tenemos a clásico eso es increíble Frank me parece también muy interesante vamos a evolucionarlo una vez una única vez Y ya después hablaremos de por qué Y colonel rufs que de verdad me ha salido casi una evolución súper Y me parece una auténtica barrabasada y ahora sí que sí está más fuerte que nunca Además nos vamos a venir a poco vamos a equipar la skin Vamos a buscar a matón nos vamos a equipar la skin Que mira aquí pone ya que en un futuro vendrá próximamente una skin Y por último vamos a buscar a nuestro maguito Ya era hora y vamos a por la skin de mago de la ópera madre mía del señor Bien muy importante y antes de seguir con el vídeo Como estáis viendo aquí tengo un montonazo de personajes por subir de nivel Y te diré por qué y ya te lo explicaré en otro vídeo un poquito más adelante Y es que el mundo Spooky sale pues prácticamente en unos días Estamos hablando de en menos de una semana ¿Esto qué quiere decir? Que en menos de una semana el mundo Spooky ya estará aquí y tendremos que jugar muchas partidas Pero las cosas como son creo que va a ser potencial esperarme a que el evento termine Para poder venirme a abrir un cofre y que me salga uno de los personajes nuevos en Ultra O al menos eso quiero intentar Entonces yo voy a esperarme no creo que varíe mucho pero yo voy a esperarme para ver un poquito Si realmente me merece la pena y lo veremos en unos días Y haré una mega apertura de todo esto que yo espero que me dé al menos para 5 o 6 cofres Espero Dios mío porque estoy ahorrando un montonazo y listo Esa será mi estrategia para con los nuevos personajes Si a alguno le sale en Ultra decídmelo en los comentarios Oye Samuel pues yo he abierto un cofre y ya me ha salido en Ultra A mí me gustaría saber si es posible o no porque creo que es bastante importante Pero como no estoy seguro me voy a esperar a que el Spooky World aparezca en la Liga Squad ¿Vale? Una cosa bastante bastante importante Así que oye no ha estado nada mal no ha estado nada que nada mal De verdad bastante contento y ha salido más barato de lo que pensaba Creía que iba a ser un poquito más caro Bueno han sido casi 40 euros y un par de partiditas Pero creo que ha estado muy bien ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno ahora toca aprovecharnos un poquito de esa gente que está farmeando el evento Es decir si tienes a Mavis o tienes a Gregg en la misma partida Es el momento de farmear Pero como yo ya tengo el evento toca hacer el 2.0 ¿Vale? ¿Qué quiere decir el 2.0? Bueno el 2.0 es que yo ya no tengo que farmear Madre mía chica tanque madre del señor Necesito el tanquecito el cual como ya sabéis Nos viene que ni pintado ¿Dónde está? Aquí ¡Pum! Voy a aprovechar para farmear un poquito por el centro Y vamos a intentar buscar ahora ¡Madre mía! Con una Rufus No estaré teniendo yo la suerte definitiva Vale 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 Cuidadito dame algo bonito Tío no entiendo lo que acaba de pasar Pero atención eh Atención porque esto va a ser Atención porque esto va a ser épico Papus Vale vamos a buscar por aquí alguna víctima Alguna víctima que quiera Que quiera pelear con Mira Dramón García tiene nombre de NPC como ninguno Pero ahora mismo tenemos una cantidad de daño Itsofacta Mira pipipín 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 Huye 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 Que no que no que no que no te da Tú también fuera Madre mía ahora mismo Es la cacería Esto es la cacería Popopom Exacto Si 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 huye Y parece que someone else Va a morir Cruel y despiadadamente Vamos a pillar un poco Que ahora Ahora tiene el tema de De la ulti Y creo que es bastante clave Que me vas a dar Eh no quiero nada de esto Otro poquito por acá Y ahora vamos a matar a este también Porque claro Ahora cualquiera que no Madre mía Hay poco evolucionado Prepárense Prepárense Bueno me acaban de matar A lo que viene a ser A Coronel Rufs Me ha puesto muy triste Pero me da igual Fuertemente Mira que no estoy ni siquiera Farmeando En serio Estoy aquí de De chill the night Eh creo que voy a farmear Un poco el oro Para ahora cuando Cuando llegue el momento Porque además Ahora con poco Nos curamos Una auténtica locura Entonces vamos a esperar Un poquito Ahora que hay Un montón de NPCs Que dan Que dan oito Acaban de matar Al Kaiju zombie Hay un usuario Que ha dicho Me voy a enfrentar a él Dame otra chick Uh curandera guerrera Yendo cuarto Bueno Madre del señor Madre del señor Ábrete cofre El primo no me interesa Dinamike La verdad que si me interesa No te voy a engañar Dinamike si me interesa Vale me falta Una unidad de cofre Por abrir Y me pongo a farmear A jugadores O esa es mi Intencionalidad Venimos por aquí Montapuerco será Oh my god Vale ahora tenemos No entiendo lo que acaba de pasar Pero ha pasado Quedan 6 jugadores Entonces Toca ponerse Un poquito serio Por acá Mira El mega Kaiju zombie Ese que está Que está Jodidete Hechizo de hielo Es clave Yo creo Vamos a matar a este A este rey barbarito Y vamos a Vamos a enfrentarnos A ellos Es decir Yo creo que ahora mismo Nadie se va a querer Enfrentar a nosotros O al menos Así lo interpreto yo En esta En esta nuestra partida Vamos a ir farmeando Un poquitito más Chica tanque number 2 Chica number Hola chica tanque Puedes coger el tanque Hola gracias Perfecto Rufus Evolución ahí Evolución Mira 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 el daño Mira el daño Ahora mismo chicos Ahora mismo Yo diría Rufus Bueno perfecto Perfecto No no está Está bien Está bien Este señor Este señor que ha intentado Pregunto Ir Evolución Bueno ya está Es decir Ahora mismo Era imposible Otro Rufus Perfecto No 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 Ya tenemos todas las unidades fusionadas Es decir El que se venga Pero brother Que intentaste Que intentaste Donde te sentaste Rufus Bueno 23 segundos chicos Yo Que quería fusionar A toda la squad Me he venido aquí Fijaros el daño que tenemos No tiene ningún sentido Ahora mismo La squad que se enfrenta a nosotros A ver si podemos contra ese Mira 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 No pain no gain No pain no gain Ven aquí Ven aquí Vale elita Mira 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 Pum Este señor Que intentaba Que intentaba Pim 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 Perfecto Madre mía la que se ha formado aquí Era imposible Era imposible Que nos ganaran Teníamos la squad definitiva Bueno con una diferencia Bastante Bastante Abismal Iba a decir No Wow Ha sido una partida Bastante intensita Y bastante Top Tengo que Tengo que decir A ver A ver A ver A ver Como un grande Madre mía Que rico nudo Me parece increíble Vamos a ver Anda que no hice la misión No hice la misión de ayer Me cago en 10 Vale vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y vamos a pillar esto Y tenemos Más puntitos estelares Si señor Mira como El reclamar aquí Dice Samuel Ábrete unos cofres Pero no Vamos a echarnos Una última partidita Con este nuestro truco Duelo de titanes Y turbos A go go Oye este Este combo Está bastante Fresh Bastante guapardo Tengo que Tengo que decir Que queremos nosotros Yo creo que Quiero un colt Quiero un colt Bueno si me dan los turbos Mejor que mejor Antes hemos tenido Bastante suerte Bueno ahora No hemos tenido Ni un ápice De unidad de suerte Dame oro de aquí Por favor Si puede ser Ah bueno O no O no me des oro Está bien Es decir Yo necesito abrir un colt Tío Que está pasando Que no me da Ni una unidad de oro He podido tener Peor mala suerte Vale Chica tanque está bien Entiendo Presupongo Pero Pero bastante desastre Lo que acaba de pasar aquí Bastante desastre Voy a pillar otro colt Voy a intentar ir a por el Medio Supongo Pero un poquito desastre Lo que ha ocurrido El día de hoy Para poder Para poder evolucionar Dame un colt FXTV Wonder My friend FXTV Vale necesito el tanque Entonces Voy a venir aquí Como el que no quiere el tema En plan Hola buenas tardes Hola buenas tardes Oye donde está el tanque Está lejito El tanque estaba lejito Vale Que queremos de aquí No quiero nada Poco creo que me interesa Ahora mismo Creo que la curación de poco Es extremadamente Potente Y puedo perder el tiempo Aquí con Con un Kaiju Zombie Porque bueno Kaiju Zombie Creo que Que es un poquito Debilucho Y más con este Super hechizo que tenemos Si es que nos dejan Claro Lo bueno es que Poco La verdad ahora Lanza la ulti Lanza la ulti poco Lanza la ulti poco Bueno se ha curado un poquito Regular No te voy a engañar Vale doble Poco Doble poco No hay ningún problema Confiad en Tito Samu Que sabe lo que se hace Dame otro poco Y estamos en paz Dame otro poco Y estamos Bueno no me ha querido Dar otro poco Porque es consciente Es consciente De que bueno Pues hubiese estado Demasiado roto Vale no me ha dado La curación Dame para abrir Otro cofrecito Eso es Ahí me da el poco Y ahora vamos a buscar Las abejitas Que están aquí abajo Que bueno No es tan mal Para empezar Pipipín Pocopón Vale Yo diría que Con este señor Podemos Si no nos marea De más Vamos a utilizar La curación Por si Ah perfecto Un golpe de suerte De los que a mi me gustan Me encantan Y me Ay los golpes De suerte Tío Me fulminan Me fulminan Cuando no me tocan a mi Soy totalmente consciente De ello Vale Seguimos primero Seguimos primero Pero no extremadamente bien Aunque nuestra estrategia De ir a por los que farmean Está siendo decente ¿Qué quiero yo de aquí? Quiero la tanque Number two Así que me voy a ir Por acá Y he visto el hechizo He visto el hechizo De furia Me había parecido verlo O prometo que me había parecido Ver un hechizo de furia Que quizás Se desvaneció Como Ella se desvaneció Al decirte Que te quería Como amigo Bastante duras Estas declaraciones Vale Quiero Otra unidad de abeja Quiero otra unidad de abeja Porque vamos a entrar En el último minuto Y no vamos Tan 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 sobrado Como para decir Me da igual la vida Me da igual la muerte Montapuercos es mejor Yo diría que Montapuercos es mejor Quiero Oh my god Tranquilidad Tranquilidad Bueno me acaba de Fulminar El gitanco este O como se llame Ha sido Ha sido duro Han sido duras Declaraciones Vamos sextos de repente Bueno Maravilloso e increíble A veces la vida Quiere decir que Pues que te tienes que relajar Una unidad de poquito Vamos con el rey bárbaro Y tengo que Hacer algo En los últimos segundos De partida Cuidadito aquí Porque vamos a tener Que entrar fuerte Vale Dame un rufus Congelación Chinco Nos acaban de volver Piquiñitos Voy a soltar un cañón Por aquí Cuidadito Cuidadito Vale Yo creo que Contra este señor Podemos Porque llevamos Un tanque Entonces Te pillé aquí Aquí te pillé Aquí Aquí es al todo Nada Aquí es al todo Nada Aquí es al todo Nada Vamos que nos vamos Se confía Bueno mira Hasta la batería Ha dicho Samuel Rebájate Entonces bueno Bueno Cuarto lugar Empatado con Gitano Gitano Buen nombre Buen nombre mi pana Buen nombrecito Me he defendido Bastante decente El poder centrarme En la partida Está guapardo Está lindo Está maravillado Y yo diría Que oye Cumpliendo Oye Me dan un montón De logros Eso está muy Pero que muy bien No sé si está Está buggeo o algo Pero chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye